Vosotros sois los amos de vuestro tiempo y de aquí nos echan a las nueve de la noche y a las ocho hay una sesión de jazz. Imagino que esta libertad que nos estamos donando un poco de mover los plezos también ha sido por el alargamiento del café. O sea que vamos a ver ahora, la idea es también gastar otros 20 o 25 minutos. E intentar hablar un momento, o sea que vamos a ver y subirnos aquí, insisto, a seis personas y hacer un par de rondas de preguntas. Bueno, pues sin más, ahora nuestro ponente en la mesa es Miguel Robles Durán. Miguel es fue arquitecto, ¿no? Lo del arquitecto imprime carácter, pero no lo quería conocer. Y se dedica a la enseñanza de maneras alternativas de intervenir sobre el espacio urbano y sobre la planificación urbana. Ha trabajado tanto en… es profesor tanto en Holanda como en estos momentos, ¿no?, de una manera más estable en Nueva York. Y nos viene a contar una experiencia que tiene relación con una asociación que tiene a medio camino también entre Rotterdam y Nueva York, ¿no?, en la que actúan sobre los espacios. En este caso es una experiencia concreta de intervención sobre el espacio en Filadelfia y yo creo que aporta también ese plus que hemos buscado estos días. Gracias. No solamente, bueno, como muy dijo Ángela el otro día, hemos ido pasando de una manera consciente o inconsciente sobre alguna serie de elementos fundamentales, los cuidados, la relación con la alimentación, la relación con la participación. Y aparece, claro, la creación de los símbolos, ¿no? Ayer también aparecían en los proyectos concretos de las favelas, proyectos… Y en este caso, pues, es una producción más endógena, también es una producción de símbolo que aparece constantemente como necesaria, ¿no? Y, bueno, pues, sin más, dejo… Gracias, gracias, gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto estar por estos rumbos, aunque un poco critica la situación en España. No sé por qué… Sí, bueno. Bueno, quiero comenzar porque voy a tener muy poco tiempo. Ya, como dijeron, mi nombre es Miguel Robles Durán. Soy profesor de urbanismo en Parsons, en New School en Nueva York. Pero hoy no voy a hablar del trabajo que hago ahí, aunque tiene mucho que ver, pero también, más que todo, voy a hablar de un proyecto que ya tiene 10 años, que comenzó en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, que es una organización no lucrativa, que comenzamos cuatro personas. Y esta organización la formamos de manera cooperativa. Es una cooperativa, nosotros dijimos, para el desarrollo socioespacial. Y, bueno, voy a hablar de un proyecto de estos. La organización se llama Coabitation Strategies. Todavía tenemos esto en nuestro… Nuestra dirección fiscal sigue en Holanda, aunque unos miembros se cambiaron a España. Y otros nos cambiamos a Nueva York por cuestiones de trabajo. Y ha funcionado, ¿no? O sea, esos cambios, la base fiscal, y creo que a lo mejor puede tener algunas dudas después de que les encuentre esto. Quiero especificar la razón por la que nos unimos hace 10 años. Fueron una serie de condiciones que nos empujaron a ver que existía la necesidad de organizar nuevas formas de practicar en la ciudad que no correspondían con lo que estábamos viendo en ese momento. O sea, les recuerdo, son 10 años, estamos hablando del 2007, 2006, 2007, en donde, si ustedes recuerdan cómo era la Comunidad Europea, estaba en una luna de miel con el neoliberalismo todavía. Este, casi en todos lados, específicamente en cuestiones de desarrollo urbano, uno podía ver un resurgimiento, bueno, un surgimiento muy, muy intenso de regeneración urbana por todos lados, con un modelo muy, muy específico de privatización, muy, muy específico de liberalización. Por otro lado, uno veía en las condiciones urbanas el estrellato, que era también parte de las consecuencias de todo esto, y a su misma vez nosotros, como investigadores y un poco activistas, pues estábamos muy conscientes de la polarización de ingresos o de riqueza que se venía incrementando poco a poco durante ya varios años, 40 años de neoliberalización, en ese momento eran 36 o 35 años. Lo que más nos preocupaba era que la mayor parte de las prácticas urbanas estaban dedicadas a decorar las estructuras de poder de los poderes neoliberales, por así decirlo, que la producción de la Comunidad Europea en relación a la ciudad estaba totalmente destinada a ejemplos de, repito, de liberalización, pero también que comenzaban con lenguajes muy específicos de competencia interurbana, o sea, que son competencias entre diferentes ciudades, que se podía ver muy claro que todas las ciudades, en cierto momento, en el 2000, estaban construyendo sus museos. Bueno, creo que España tiene una buena colección de esos museos, centros culturales, todo el sistema de atracción y que todo esto venía de dictámenes supranacionales, más allá de España, que venían con una unidad bastante fuerte de promoción de urbanización. Entonces, cuando estábamos comenzando a estructurar la práctica, veíamos que había muy pocas en ese momento oficinas que tenían una convergencia un poco anticapitalista, por así decirlo, y nosotros nos consideramos una organización primordialmente anticapitalista. Y en ese momento no era fácil, ahorita yo creo que es mucho más fácil, pero cuando comenzamos 2006, 2007, el discurso, y mencionábamos a Karl Marx, todavía como que no sonaba tan bien como el día de hoy. Y es extraño, porque estamos hablando de sólo 10 años, 10, 11 años. Bueno, el caso es de que esta gráfica que pongo aquí atrás un poco delinea la disparidad que estábamos viendo entre las riquezas y lo que nos empuja a estructurar, bueno, cómo podemos hacer una práctica urbana que sea mucho más relevante a las condiciones actuales. Entonces, nos unimos, esto es una foto, aunque cada vez que me veo más viejo, yo creo que estoy un poco más gordo, pero esto fue cuando comenzamos, esto es en el 2006, yo creo, en Rotterdam. Pero me encanta esta foto porque el deseo de esta nueva práctica era unir lo que nosotros llamamos una práctica transdisciplinaria. No interdisciplinaria, no multidisciplinaria, pero transdisciplinaria. Y después les podría decir por qué no especificamos eso, pero nos gusta mucho la idea de transversalidad. Y empujábamos una práctica en donde la gente que estábamos en la oficina, bueno, en la estructura, no veníamos de la misma estructura disciplinaria. Tenemos economistas, abogados, sociólogos, antropólogos, etcétera, todos con una preocupación muy fuerte hacia los poderes neoliberales en la ciudad, en las comunidades, etcétera. Decidimos juntarnos en Rotterdam porque extrañamente empezamos a trabajar en un proyecto en Sudamérica y bueno, nos unimos en Europa trabajando en un proyecto en Sudamérica. Yo soy mexicano, no mencioné bien eso, o sea, el proyecto ni siquiera era en el país donde yo venía. Y después empezamos a trabajar en varios proyectos en Europa, que después les platico. Estos somos los cuatro que fundamos, esta es una foto mucho más actual. De un lado estoy yo, este es Emiliano, Lucia y Gabriela. Pero en cada proyecto que trabajamos, hacemos una cooperativa local, abrimos una oficina en el espacio donde trabajamos y trabajan alrededor de entre 15 a 25 personas en cada proyecto por un tiempo de entre un año y dos años y medio. Incluso tenemos un proyecto ahorita en Milán que ya tenemos casi tres años trabajando en él. Son proyectos muy grandes, muy amplios, que necesitan muchos recursos y una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿pero dónde demonios encuentran el dinero para esto? Y esa es una pregunta que podría contestar después. Pero quiero enfocarme en esto. Nuestra intención primordial, después de varios proyectos que hemos tenido y varias reiteraciones, se basa en estos ocho puntos. O sea, la idea de esta nueva práctica urbana o esta práctica urbana que comenzamos, era trabajar con una idea de desarrollo de modelos urbanos paralelos. No modelos de resistencia, no modelos en contra, pero modelos urbanos paralelos. Eso es una teoría que hemos venido desarrollando y esto determina estos ocho puntos. Enfocarnos en el desarrollo no especulativo. Nos enfocamos mucho en el desarrollo de propiedades no especulativas. Eso a lo mejor va a sonar un poco en el proyecto que voy a presentar, aunque ya nada más me quedan cinco minutos, yo creo. Sistemas alternativos de propiedad, la política de escala, eso para nosotros es muy importante, el entender que la producción urbana no se produce en lo local, aunque la mayoría de la gente lo dice y lo sigue practicando, pero a nosotros nos encanta intervenir en políticas nacionales y a veces supranacionales también. Entonces, es una condición de escala. El desarrollo de infraestructuras comunes, desarrollo de sindicatos urbanos o de uniones urbanas, esto ha sido también un enfoque primordial de nuestra práctica, el desarrollo de economías de valor de uso, nos gusta mucho utilizar este término de Marx como valor de uso, más que en economías solidarias o en economías, muchos tipos de maneras en que se les llaman hoy este tipo de economías. Espacios de infiltración política, desarrollamos muchas campañas anticapitalistas o anticondiciones políticas y políticas de representación urbana. Como ustedes pueden ver, aquí no existe una categoría de desarrollo físico-material, aunque en ciertos proyectos, si lo determina, desarrollamos también objetos. Pero una de las cosas que nos queríamos reenfocar cuando comenzamos la práctica es de que yo creo y todos los que trabajamos en esto creemos que la arquitectura y lo que es lo físico tiene muy poco que ver con la producción de la ciudad, a priori, probablemente como manifestación última. Entonces, decidimos no encargarnos de la producción arquitectónica, no encargarnos de las condiciones materiales, sino más que todo enfocarnos en procesos y en el desarrollo de procesos. Eso era más que todo la práctica. Este mapa, no sé si se llegan a ver bien esos puntos rojos, pero hasta la fecha, desde que fundamos, estas son las áreas en donde hemos trabajado. Como pueden ver, hemos estado concentrados mucho en Europa, hemos trabajado en Sudamérica y en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, primordialmente. El proyecto que les voy a presentar hoy, de los cinco minutos que ya me quedaron, no tres, pero esto para mí es importante dar el contexto, creo que es muy importante. Es un proyecto de varios que se llama Playgrounds for Useful Knowledge, que es un proyecto que me invitaron, es el que me invitaron a presentar, que desarrollamos para una fundación, no es una fundación, para la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y es para el… la ciudad de Filadelfia tiene el programa de arte público más grande, posiblemente del mundo, pero seguro de Estados Unidos. Y es una organización que se llama Filadelfia Mural Arts, y ha tenido, pues desde los 70's, ha logrado tener cambios sustanciales en la producción urbana en Filadelfia, es muy conocido, se llama Mural Arts, por el desarrollo de murales. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Filadelfia o han visto algo, son películas, cualquier película, la ciudad tiene más de 1.500 murales que han sido desarrollados colectivamente, cooperativamente, desde los 70's, y con procesos sociales muy interesantes. Pero la organización esta que le pertenece a la ciudad de Filadelfia estaba un poco frenada, en el sentido de que quería ver acciones mucho más transformativas que lo que podía lograr el mural. Lo que ellos veían con el mural es que el mural, bueno, pintaban, si generaban comunidad, se generaba una cohesión, pero no iba más allá de ese momento, y tenían o tienen la curiosidad de trabajar proyectos con más envergadura, proyectos más transformativos. Entonces, hacen una investigación y nos encuentran a nosotros y nos invitan a desarrollarles una nueva metodología para trabajo más transformativo. Ellos crean un área dentro de la organización de Filadelfia Mural Arts que le llaman Restored Spaces, espacios restaurados. No me gusta mucho el nombre, pero bueno, es el nombre que ellos le colocaron. Y ellos nos invitan a desarrollar prácticamente toda la metodología de eso. Esto es un tipo de proyecto muy común que hacemos, que nos invitan fundaciones, organizaciones culturales, municipalidades, a trabajar nuevas metodologías de intervención urbana. Esas son cosas muy similares que hacemos. Entonces, vamos con ellos, nos entrevistamos, y una de las condiciones que queríamos asegurarnos es de que, bueno, tuviéramos las herramientas necesarias en el sentido de la voluntad para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura. Y, bueno, ellos comienzan a hacer fundraising, o a buscar dinero. Y el proyecto comienza hace cuatro años, si no me equivoco. Tres años, probablemente tres o cuatro años. Es difícil. Bueno, esta organización de Mural Arts nos compra la idea, que es lo que voy a explicar, que es la investigación-acción como herramienta cultural radical. Noten que aquí también se utiliza mucho, en España también es muy utilizado la investigación-acción participativa. Nosotros sacamos un poco la idea de participativo, y les puedo platicar por qué. Después, si tienen dudas. Y empezamos a desarrollar una metodología de trabajo que fue lo que nos compró Philadelphia Mural Arts, que es difícil vender. Y ayer que estaba platicando con algunas personas que trabajan aquí, que trabajan con gobierno, lo que es más difícil de vender, y creemos nosotros que lo más importante, es la investigación. Cuando uno trabaja con proyectos urbanos, normalmente lo que se quieren ver son las transformaciones inmediatas. Pero nosotros, como metodología y como teoría, pensamos que es imposible saber qué tipo de transformaciones son las más eficaces, o podrían ser las más eficaces, las más adecuadas, si no existe una investigación profunda detrás. Entonces, es muy complicado decir, bueno, vamos a hacer un proyecto participativo en donde vamos a cambiar, no sé, una plaza. Ahí ya, a priori, nosotros estamos diciendo que la plaza es lo que se necesita cambiar. Y lo que nosotros entendemos es de que eso no podemos hacer. Posiblemente la plaza es no lo que se necesita cambiar. Eso viene mucho de la tradición arquitectónica. Cuando uno estudia arquitectura, le dicen, bueno, vas a diseñar una biblioteca, va. Y diseñas una biblioteca y no sabes si la biblioteca es lo que necesitas o no, ni siquiera lo cuestiona, simplemente lo haces. Entonces, viene de esta idea un poco, mucho, muy positivista, en donde tú predeterminas el objeto o la condición del proyecto que quieres trabajar antes de que sepas cuáles son las condiciones. Entonces, bueno, nosotros nos vimos en esa situación, en diferentes proyectos, en donde teníamos que vender investigación. Y prácticamente lo que hacemos cuando se nos acerca una fundación, una municipalidad, etcétera, le decimos, bueno, si quieres trabajar con nosotros, necesitamos hacer tres, cuatro, siete. A veces hemos hecho un año entero de investigación pagada, que eso es impresionante, yo creo. Y le decimos, bueno, si quieres trabajar con nosotros, esta es la manera en que trabajamos. Entonces, en el caso de Filadelfia, fueron seis meses que nos pagaron de investigación. Y es una investigación muy profunda de todo tipo, con, de nuevo, transdisciplinar bastante, bastante intensa. Hacemos análisis, obviamente, cuantitativos, pero lo cuantitativo es nada más para verificar ciertos, nosotros no creemos mucho en el aspecto cuantitativo, somos mucho más cualitativos en ese sentido. Y hacemos una investigación extensa etnográfica y geográfica, económica, política, social, etcétera. Y en este específico proyecto fueron por seis meses. Ahora, ¿qué requerimos para eso? Formamos un equipo. Y el equipo es más que todo un equipo local. Aquí tuvimos la ventaja de que era Filadelfia, que está a una hora y media de Nueva York, que podíamos ir y venir. Pero, de todos modos, pedimos la estructura de una oficina. Entonces, parte de nuestro proyecto es que abrimos una oficina en cada lugar donde participamos. Pero oficina es como un centro comunitario, prácticamente. O sea, no es per se una oficina. Y se arma un equipo local de investigadores. A veces entrevistamos o a veces nos recomiendan en donde entran a la cooperativa, como miembros de la cooperativa, por ese proyecto. Y en ese proyecto comenzamos a darle. Dentro de estos miembros que participan en el proyecto, obviamente ya tenemos cierta influencia dentro de la estructura comunitaria. Ahora, en este proyecto específico de Filadelfia, lo que le propusimos a la ciudad de Filadelfia es de que ellos nos decían, bueno, es que dinos dónde vamos a empezar. Entonces, nosotros no conocemos Filadelfia. Y lo que hemos visto, investigaciones de Filadelfia, no nos dan el conocimiento necesario para poderles decir a ustedes qué lugar es más conveniente para ustedes intervenir como estructura urbana. Entonces, los convencimos de hacer un análisis completamente de la ciudad de Filadelfia e irnos enfocando a territorios. Entonces, comenzamos, aquí son mapas, pongo mapas grandes, pero esta es toda la ciudad de Filadelfia. Y empezamos a hacer lo mismo, cuantitativos, cualitativos, etnográficos, etcétera, de toda la ciudad, buscando territorios que creíamos nosotros compaginaban mucho más con las misiones específicas de esta fundación, de parte de la ciudad. Entonces, de ahí, es un proceso muy intenso porque empiezas a descubrir que existen planos participativos, empiezas a descubrir que hay agencias, hay comunidades, y es entrevistarte con cada una de ellas, y es ver toda la situación que se involucra en todo esto. Y una vez que estábamos investigando todo este proyecto, bueno, toda la ciudad de Filadelfia, empezaron a salir, y es lo que siempre nos pasa en nuestra metodología, empiezan a salir ciertas cosas que como que dices, bueno, por aquí puede ir. La cosa que más te impresiona cuando vas a Filadelfia es los territorios vacíos, el vacant land, que son los vacíos urbanos. En Filadelfia, ha habido un proceso fuertísimo de desurbanización por muchas décadas, y muchas casas fueron quemadas por cuestiones de seguros, por cuestiones de salud, por cuestiones de todo, y tú puedes ir a varias áreas de Filadelfia y es vacíos, vacíos, vacíos. Entonces, nos comenzamos a adentrar un poquito más en ese tema de vacíos, y esto es el tipo de territorios, pero tú estás viendo, son miles, en el plano anterior no se vieron muchos puntos rojos, todos esos son vacíos urbanos. Es una condición muy, muy específica de la ciudad, y conforme íbamos viendo territorios, también íbamos viendo organizaciones locales que tuvieran una estructura similar o que pudieran compaginar con esta organización para desarrollar un proyecto específico en esa área. Nos fuimos concentrando en una área en el sur de Filadelfia, que es donde se ve aquí, que es esta parte aquí, esa parte sur, por muchas razones. Es un área con muchísima migración, y es un área que tiene crimen, pero no tanto, también eso evitamos mucho, por ejemplo, ayer que nos llevaron al cañón, ¿cómo se llama? La cañada. A mí me dan mucho miedo esos lugares, no porque yo tenga miedo, yo caminé en lugares mucho más peligrosos, pero son lugares en donde hay cuestiones tan estructurales que cualquier proyecto urbano yo creo que es muy iluso pensar que hay… Pero bueno, en fin. Entonces, nosotros tratamos de evitar los límites tan extremos, porque necesitas organizaciones mucho más fuertes, necesitas estructuras políticas que te apoyen, necesitas muchos… Y como una organización tan pequeña como la de nosotros, es muy difícil lidiar con un proyecto de esa intensidad. Entonces, la parte sur es muy pobre, también hay muchos problemas de droga, etcétera, pero no tiene esa intensidad. Entonces, comenzamos allá el proyecto para determinar ciertos parámetros que le pudieran ayudar a la ciudad de Filadelfia a escoger sitios de intervención. Entonces, esta segunda parte o esta parte número dos de la metodología, que cuánto me queda nada, ¿verdad? Yo les dije… Yo vengo desde Nueva York para platicarles de esto, imagínense. O sea, es como… Algo que también es muy importante cuando tú trabajas por una organización es que les queremos dejar conocimiento. Y este conocimiento que les queremos dejar es algo que la organización puede utilizar para proyectos futuros en los cuales nosotros no estemos involucrados. Entonces, para nosotros es muy importante siempre dejarles una serie de parámetros en los cuales pueden ellos tomar en cuenta para que escojan nuevos territorios de intervención. Entonces, eso es algo que una vez seleccionando el sitio trabajamos muy profundo con la comunidad, con la organización para determinar estos parámetros. Ahora, no se puede… Bueno, sí se puede leer algo. Estoy impresionado. Ok. Y pueden ver que tenemos, en este caso fueron 14 o 15 parámetros que les explicamos a la ciudad cómo utilizarlos como una especie de herramienta y uno de los parámetros más grandes en este sentido fueron los vacantes. Ahora, en muy específico para que vean, en una zona de un bloque específico de la ciudad, no sé si se ven ahí los puntos rojos, todos estos puntos rojos que se ven ahí eran terrenos que descubrimos parte de la investigación que había agencias desarrolladoras que estaban comprando en el último año. Entonces, empezamos a trabajar también con detección de nuevas inversiones en la cuestión de la especulación. Entonces, ese era uno de los parámetros. Entonces, trabajamos con organización para explicarles cómo pueden ustedes con ciertas herramientas detectar puntos de especulación en donde pueda haber intervención social fuerte antes de que la especulación suceda. o detectar como cosas previas. Otro punto muy específico que es el caso de las vacantes. Imagínense, estos son 12 cuadras de ciudad, todos los puntos rojos eran vacantes. Bueno, ahora, lo que les enseñamos a la organización a hacer es entender quiénes son dueños de estos vacantes y lo que es muy opaco en Nueva York, bueno, en Filadelfia, perdón, en todos Estados Unidos, es que estos vacantes tienen compañías detrás y estas compañías detrás es muy difícil encontrar quiénes son los dueños, de dónde vienen, porque a veces hacen compañías con diferentes nombres, etcétera. Bueno, trabajamos metodologías para detectar todo eso. Entonces, para que la ciudad de Filadelfia entienda quiénes son los inversionistas, de dónde vienen, cuál es el dinero, cuál es la envergadura, cuál es la distancia, cuál es esto, pero también más que todo para transmitir este conocimiento a la comunidad. O sea, lo que nos interesa a nosotros es todo este conocimiento, sí va a la organización de la ciudad de Filadelfia, pero va hacia la comunidad, específicamente. Y bueno, empezamos a detectar muchos puntos. Nuestro punto número tres es ya la exploración de desarrollos de necesidades locales, de agencia, prácticas y condiciones comunitarias. Esto es un proceso que duró también otros seis meses específico, en donde empezamos a trabajar con organizaciones específicas y todos estos números que ven aquí son organizaciones locales que estaban trabajando en esta área donde decidimos enfocar. Y nos contactamos con todas e hicimos partnerships, o sea, uniones con todas durante el periodo del proyecto. Estábamos hablando al final, teníamos como 64 organizaciones locales que logramos juntar en consejo, en consejos enormes, cada una con diferentes necesidades, cada una con diferentes condiciones, pero para poder llegar a este punto, obviamente tuvimos que hacer una investigación para saber quiénes eran, quiénes eran las personas más activas, con quién nos íbamos a contactar, cuáles eran las fricciones muy fuertes. Por ejemplo, la comunidad afroamericana y la comunidad cambodiana, porque es una ciudad, una parte de la ciudad con mucha migración, se odiaban. Entonces, uno tiene que entender estas condiciones antes de comenzar una gestión por el estilo. Y mucha parte de nuestros proyectos comprenden la integración de diferentes asociaciones locales en proyectos comunes. Por ejemplo, hicimos un proyecto hace poco en Bordeos, en Francia, en donde pusimos casi todas las asociaciones musulmanes de un área de Saint-Michel, las unimos en un proyecto conjunto. Y hasta ahorita sigue funcionando fantástico como resistencia, porque Alain Juppé, que es el alcalde de ahí, quería desplazarlos. Entonces, la construcción de fuerzas comunales para nosotros es una integración muy fuerte. Y bueno, esta es una gráfica, todas ellas son las organizaciones que hemos trabajado. Empezamos a trabajar con, por ejemplo, la comunidad mexicana, la comunidad asiática, la comunidad camboyana, y empezamos a trabajar con ellos las diferentes áreas de trabajo que tenían como comunidades. En este caso, espacio público, parques, vivienda, desarrollo, educación, servicios sociales. Todas estas eran agencias que estaban ahí, pero cada una trabajando dentro de su espacio pequeño. Entonces, la idea de nuevo era configurarlas. Y de ahí lo que hacemos es empezamos a generar eventos y estructurar condiciones que le llamamos de acción participativa ya mucho más profundas. Entonces, con ellos empezamos a generar agendas de proyectos. Logramos que la ciudad de Filadelfia nos diera terrenos dentro de esta área y trabajar dentro de los terrenos con proyectos específicos de la organización para que empiecen a trabajar juntos. Entonces, esto es un ejemplo de un día, diferentes workshops en donde, bueno, hasta yoga. Había organizaciones que querían hacer yoga, había otras organizaciones que querían hablar de gentrificación, había otras, depende también, otros querían hablar de alimento, otros querían hablar de comida. Y esto estamos hablando, son meses de workshops, meses de confluencia local, de diferentes condiciones por el estilo. Esto, hasta las tiendas locales ya tenían nuestros posters, ¿no? Logramos una distribución bastante efectiva de esto y todos estos eran posters que se volvieron muy reconocibles dentro del espacio de la ciudad en donde proponían nuevas acciones, nuevos workshops, por ejemplo, había un workshop de alguien de ecología y etcétera. Y al mismo tiempo comenzamos a trabajar con grupos culturales locales. Este es el caso de un grupo del Teatro del Oprimido que viene de una descendencia brasileña en donde nos ayudaban a generar consenso como parte de prácticas de teatro y no fueron las únicas prácticas culturales que empezamos a tomar como esta gestión de traer todas estas organizaciones locales a punto. Entonces, es una acción de prácticas de teatro. Lo mismo, diferentes modos de acción. Este es un terreno que se tomó, que se limpió, que se estructuró como una estructura no permanente, temporal de ahí. Y, bueno, se generaban este tipo de estructuras. Ferias enormes, locales. Esto es un espacio público enorme dentro de la ciudad, de este espacio de la ciudad. Por ejemplo, desarrollábamos, este es un concurso de alimentos. Yo debo estar ahí comiendo porque tenía mucha hambre. cosas muy divertidas que lográbamos esta integración. O sea, un concurso de alimentos entre la comunidad camboyana, la vietnamís, la americana, la mexicana, la dominicana, en donde cada uno de ellos traía sus platillos favoritos, les dábamos premios, premios específicos, pero ellos tenían que contar la historia de sus barrios, de dónde venían, cuáles eran, al mismo tiempo que presentaban los alimentos. Entonces, en otros proyectos, por ejemplo, que tenemos en Milán, estamos haciendo un programa de televisión de un tipo Big Brother, una cosa por el estilo, pero para cambios de la ciudad. Hicimos también un programa, un proyecto en Rotterdam que era, eso tuvo mucho éxito de la televisión, ¿cómo le dicen? Un concurso local en donde cada uno de los vecinos tenía que tener una idea para mejorar la ciudad, su espacio urbano y luego se les daban premios y salía la televisión y fue televisión grande, o sea, la televisión de verdad. Y tratamos de hacer concursos de talento, muchas cosas que se vuelven divertidas, pero a la vez nos permiten platicar condiciones mucho más densas dentro de la estructura. Esto era, es, pero no sé si va a ser una… Ya estoy terminando, ¿eh? O sea, estoy bien. Pues está… Ah, sí, ni siquiera está tocando. No, ni bajala. Es que el internet está súper mal aquí. ¿Lo podemos poner aquí? Ok. Bueno. Tienes que pasar esto ahí. Ok. Este… Bueno, ah, si está pasando, si está pasando el video. Sí, este, no sé si se vaya a frenar. Este es una… Hacemos también videos con asociaciones culturales locales. Y este es un video de una acción número tres que hicimos, en donde se puede dar una idea, nada más se lo estoy poniendo y no tiene audio porque de todos modos, este, creo que está muy ruidoso. Lo puedo poner. Pero les da un poco la idea del tipo de eventos, en este caso muy masivos, que desarrollamos, a la vez de que trabajamos, bueno, condiciones muy políticas dentro de la estructura social urbana. de aquí, si no me importa que no se vea. Juegos. Bueno, este, deja ya, son tres slides más, por favor. Ok. Este, ajá. no se deja. Bueno, el proyecto es, nuestra intervención dentro de la, de la ciudad de Filadelfia termina en, el año pasado, en enero, y como parte del proyecto decidimos dejarles, de nuevo, esta metodología a la ciudad y, hasta la fecha, han corrido cuatro proyectos de envergadura bastante grande que han nacido del proyecto que comenzamos como parte de la metodología de ellos. Estos cuatro proyectos, déjenme, son, por ejemplo, no se conocen, el Grant MacArthur, el McCarthy Genius Grant en, 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 en Estados Unidos, es un, es un premio muy importante que se le da a creadores locales, este, y una persona que se llama Damon Rich está ahorita trabajando un proyecto, este, de educación de, sobre desarrolladores. Hay otras personas que están trabajando proyectos sobre la estructura ecológica y la basura que se termina en este lugar. Otros que están trabajando proyectos de, anti-gentrificación con organizaciones locales y otros que están haciendo proyectos muy específicos de política pública de planeación local. Entonces, yo creo que lo que, si, si permítame nada más, quería terminar con esto. No, no va a salir. Es una lástima. Bueno. Ya. Ok. Ya me están, sí, absolutamente corriendo. ¿Qué les puedo decir para concluir? Tenía un slide con las estructuras metodológicas, pero a lo que voy es de que mi, mi experiencia como arquitecto construyendo objetos y mi experiencia como urbanista de procesos ya de 10 años, yo estoy convencido que el desarrollo de metodologías específicas que combinan investigación con acción, investigación con procesos locales divertidos, este, que traen dinámicas diferentes y que confrontan un poco los desarrollos locales, han tenido mucho más eficiencia para transformar territorio que cualquier cuestión material que nos hemos encontrado o que hemos trabajado. Entonces, bueno, de eso se trata la práctica, de eso se trata el proyecto y bueno, pues muchas gracias. Feliz. Aplausos. 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 Aplausos.